Luna TV presenta, aquí, Roberto Tineo. Saludos. Se parecen mucho, en su conformación, en su accionar, la Lidón, dígase la Liga Dominicana de Béisbol, y la Junta Central Electoral. ¿Por qué? La Lidón la conforman los seis equipos, Águilas, Licey, Escogido, Estrellas, Los Toros y Los Gigantes del Cibao. Eso es la Lidón. Ellos deciden lo que se va a hacer. Los presidentes de cada equipo son la asamblea, deciden lo que se va a hacer. El presidente Vitellio Mejía, indefectiblemente, que debe y tiene que hacer, con honrosas excepciones, si él da una recomendación, pero debe hacer lo que diga la asamblea de los presidentes de los seis equipos de la Lidón. Entonces, la Junta Central Electoral es lo mismo, prácticamente. Ese es un símil que les quiero hacer. El grupo de los partidos reunidos es lo que conlleva, y es la razón de ser, de la Junta Central Electoral. ¿Por qué digo esto? Porque hay un borrador que ha querido imponer, el presidente de la Junta Central Electoral, que la mayoría de los partidos, ¿cuántos partidos hay aquí? Más de diez. Tengo entendido que solamente dos están de acuerdo con ese famoso borrador que ha hecho el presidente de la Junta Central Electoral. Y eso como que está medio en un tranque. Debe el presidente de la Junta Central Electoral hacer lo que digan la mayoría de los partidos participantes de las elecciones venideras. Tiene que hacer el presidente lo que digan la mayoría en asamblea y la mayoría de los partidos políticos. Eso es transparencia. Eso es dar paz, dar tranquilidad a las próximas elecciones o a las próximas elecciones en nuestro país. Si se va a una contienda y la mayoría de los partidos no están de acuerdo, habrá problemas. Por eso es que después viene el que hubo fraude, el famoso pataleo. Vienen las cosas, suceden las cosas. Hay que llevar tranquilidad a los procesos electorales en la República Dominicana. Si la mayoría de los partidos no están de acuerdo con algo, el presidente de la Junta debe obtemperar. Eso hay que resolverlo. El asunto que hay de la reserva de las candidaturas dice la Junta que es un 20%. Deben ser los partidos políticos los que decidan cuál es el por ciento que se van a reservar porque eso es trabajo de los partidos políticos. El trabajo de la Junta es hacer que el proceso sea pulcro, darle seguimiento al proceso, darle vigilancia al proceso. machismo bendito o maldito, no sé cómo decirle. Si usted es un hombre, si a usted no lo violan, si a usted no lo preñan, si usted no tiene aborto, si usted no se hace aborto, si usted no pare, si usted nada de esa vaina, ¿qué tienen los hombres con el maldito machismo que estar opinando metido en el asunto este de las tres causales, de que si el aborto, de que si cuando el feto, de que si esto, que lo otro, que lo otro. Dejen las mujeres, dejen las benditas mujeres que decidan qué hacer con ese asunto. Los hombres no tienen vela en ese entierro. Los hombres paren, los hombres han empregado. Por Dios, por Dios, hombres, no al machismo, que sean las mujeres las que decidan el asunto del aborto, el asunto de las tres causales, y esos asuntos que son puramente de las mujeres. Nos juntamos en otra ocasión. Luna TV presenta Aquí, Roberto Tineo.